Bueno, primero nos decían que según los pactos de reconstrucción no iban a subir impuestos, engañaron al Partido Popular, engañaron a ciudadanos diciéndoles que no iba a haber una subida de impuestos y ahora hemos visto que un gobierno al día siguiente de presentar los presupuestos se auto enmienda, en concreto y fundamentalmente por parte de uno de sus socios fundamentales, Compromís, planteando unas subidas importantes de impuestos. Desde Vox siempre hemos dicho que la forma de sacar adelante nuestra sociedad es una reducción de impuestos, es una simplificación de la burocracia para todos nuestros sectores productivos, es una eliminación de todo aquello de la administración que resulta innecesario y mucho más en esta época de crisis. La solución nunca es subir impuestos, la solución es bajarlos para que las familias puedan disponer de sus ahorros para poder invertir y para poder seguir adelante. No hay mejor gestor que una familia que sabe con lo que cuenta y con lo que puede llegar a fin de mes. Estos presupuestos de la Generalitat, del tripartito, que además provocan una subida de impuestos, lo que están diciendo es que nos han mentido desde el primer momento, saben que las ayudas de Europa no van a llegar, saben que si llegan serán a finales del año 21, en diciembre de 2021, veremos en qué cuantía y en qué condiciones. Como saben que no van a llegar, tienen que socavar lo que es la economía de las familias y tienen que someter a unos impuestos abusivos a todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.